...por mi familia, porque realmente no estoy pasando un momento bien. ¡Wow! Y, o sea, no, no, no encuentro como, como la salida a este túnel tan difícil, como que no encuentro como la solución a todo lo que me está pasando y yo estoy desesperada. Señores, agarren su silla plástica porque el video que quiero mostrarle ahora es un tanto desgarrador, señores. Hasta yo lloré al ver este video porque me tocó el corazón. Es muy triste yo ver una artista como lo es la Rosmaría, una artista muy querida por este país, señores, que la acogimos siendo una niña, prácticamente un adolescente, y la llevamos a la fama, señores, nosotros los dominicanos. Señores, la Rosmaría está pasando por un momento muy difícil en su familia. Está pasando por, ustedes saben que a veces hay problemas familiares y eso le ha provocado a ella cierta depresión y esas cosas. Señores, la Ros acaba de grabar un en vivo que hasta ella misma dice que se va a arrepentir de haber grabado este en vivo porque es tan humano, es tan, wow, no encuentro ni la palabra, es como tan sensible ver este video que ella misma reconoce que se va a arrepentir. Vamos a ver, señores, este desgarrador video y cómo la Ros nos cuenta por la situación que está pasando. Vengan a ver, señores. Tengo muchos días tratando de hacerlo y guardándome porque no quiero como que las redes sociales a veces son muy crueles y eso, pero tengo muchos días queriendo hacer un live para pedirle a ustedes la oración por mí, por mi familia, porque realmente no estoy pasando un momento bien. Wow. Y, o sea, no encuentro como la salida a este túnel tan difícil, como que no encuentro como la solución a todo lo que me está pasando. Y yo estoy desesperada, estoy muy triste, me duele mi corazón, me duele mi alma, de verdad, porque es algo que viene conmigo desde la vida entera, es un proceso que yo vengo pasando la vida entera y yo me lo voy a reservar, pero yo sí necesito que ustedes oren mucho y que me acompañen en sus oraciones por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas, por mí mismo, de verdad, es lo único que yo voy a pedir. Y nada, que por favor valoren los momentos bonitos que ustedes tengan con su familia, que todo se daña de un momento a otro. El diablo se mete en cualquier fecha que uno le dé y no le gusta ver las familias juntas y felices. Entonces, yo sé que me voy a arrepentir de ser de live, yo sé que me voy a arrepentir, que todo es un impulso, pero sí quería pedirle que oren mucho por mi familia y nada, ya, solamente eso y yo. Wow, Dios mío, dale fuerza, Dios mío. Wow, Dios mío, esto hasta se me hagan los ojos, señores, solamente lo que han pasado por crisis familiares, señores, la entienden a ella, señores, esto no se trata, esto no se trata de que la Roe está mal de la cabeza, de que la Roe, no, 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 señores, esto es del ser humano, señores, esto es del ser humano, esto no, no podemos juzgarla, no podemos atacarla, porque todos nosotros, los seres humanos, no estamos exentos a que no nos pase eso, señores. La Roe ha venido cargando con problemas familiares, ella casi, ella en sí en sí no ha querido decir cuál es ese problema, pero sí sabemos que ella ha sido la cabeza de su familia, ella es la que ha mantenido a su familia, a su madre, la casa desde niña, a ella le tocó, señores, salir a la calle a josear lo que esa muchachita tiene hoy en día, señores, eso ha sido producto de un gran, de un gran sacrificio y de pasar mucho trabajo, señores, eso no es, ella no es famosa de que porque ya canta, no, señores, la Roe tuvo que salir siendo una niña para la calle, para que se lo sepa, todo el que sabe de música y le da seguimiento a la música, sabe que la Roe se hizo una mujer en la calle, entonces, por todos los problemas que ha venido trayendo de su familia, entonces eso le ha creado algunos traumas, todos tenemos traumas, señores, entonces, esos traumas la persiguen a ella, ese problema que hay en su familia, ese problema que la hizo a ella salir siendo una niña y hacerse mujer en la calle, ese problema aún le persigue a ella hasta el día de hoy, hasta el punto que ella, por más que ha querido, no ha podido mantener a flote su carrera artística, porque es que es una mente estresada, porque es solo que ella está, ella está estresada, no es que ella está loca, señores, ella está ya cansada, ella está hasta aquí, y quiere buscarle una solución, porque ya no aguanta más, si no se le busca rápido una solución a este problema de la Roe, ahí sí puede venir lo peor, y su mente colapsar, yo le estoy diciendo las cosas como son, pero, todavía, ahí tenemos a la Rosana, con muchos traumas y herida, sí, pero todavía se puede rescatar, si ella tiene algún familiar cercano, algún amigo cercano, alguien, yo, yo le hago ese llamado, y le digo, atiéndanla ahora, denle cariño, denle apoyo, para que ella no se sienta sola, y no venga a colapsar, porque lo único que uno tiene solución, que nada más Dios lo sana, es cuando una mente colapsa, a ti se te parte un hueso, vuelve y se sorda, usted se corta, y eso vuelve y se cierra, pero cuando la mente falló, muy difícil, los casos de una mente que falle, que quede bien, entonces, antes de que suceda lo peor, señores, vamos, vamos a regar esto al mundo, para que le toque la sensibilidad a un amigo, algún, algún familiar, alguna persona que ha recibido beneficio del proyecto de ella, que la ayude, que diga, yo estoy aquí para ti, no lo hago yo, porque no tengo la cercanía, pero si no lo hiciera también, con mucho, con mucho cariño lo hiciera, porque hoy por ti, mañana por mí, señores, vamos a regar esto al mundo, para que toquemos los corazones, de las personas, que están cercanos a ella, porque Rose necesita de nuestra ayuda, señores, increíble, tan buen talento, pero la vida es así, Rose, la vida es así, la vida es dura, Rose, cada quien tiene su cruz, señores, vamos a regar esto al mundo, Henry Presina, esto es Virales y Famosa TV Show, un, un. Un.